¿Qué es el valor de la humildad? Y todos, absolutamente todos los más queridos del mundo, formales, claro es una cosa que querían que fuera el himno de las elecciones de Antioquia, entonces ellos estaban muy orgullosos de eso, todos con la camiseta de Antioquia, todos como muy orgullosos de hacer parte de este proyecto. Y faltó un personaje que nunca nos contestó, ya estaba en la parte de postproducción de dicho videoclip y a esta persona básicamente la obligaron, entonces nos dio una cita. Llegamos, terminó de entrenar, yo me le acerqué, me le presenté, le conté lo que íbamos a hacer, posteriormente le pregunté por la camiseta de la selección de Antioquia, a lo que me respondió que no la había llevado, que no la tenía, que no se le iba a poner, porque tenía un patrocinador y que el patrocinador tenía que aparecer en todas sus, en todo lo que ella apareciera. En todo caso, la pelada nunca llevó la camiseta. Después de que llegamos a la conclusión de grabar así como ella estaba, me dijo que no la pusiera a hacer lo que ella normalmente hace. Voy a poner un ejemplo, es como si Juan Pablo Montoya dice, yo no voy a manejar. Se me ocurrió una cosa muy bonita porque ella es una persona supremamente querida, el país entero la ama. Yo dije, no, lo más importante que vos tenés es tu sonrisa, entonces vamos a hacer cuatro imágenes que necesito para que quedes bien bella en el video todo. La pelada con una actitud muy, muy, muy maluca, pero eso sí, decíamos cinco, cuatro, tres, dos, uno, grabando. La pelada ahí mismo sonreía, pues a la cuarta toma dijo cuatro tomas, dijiste que eran cuatro, chao, y se fue. Y nos dejó así. En postproducción me tocó cambiarle el color de la camisa, tocó hacer un montón de cosas y salió súper bella en el video. Una reflexión que queda de esto es, en realidad, son cosas que le pasan a uno en el trabajo audiovisual que la gente cree que no ocurren. Hay muchos que se creen muy estrellas y una realidad es que mientras más famoso o más pergaminos tenga una persona, debería ser más humilde y respetar el trabajo de los demás. Al fin y al cabo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ¿cierto? A veces es molesto y yo entiendo que a veces es incómodo repetir y volver y hacer y volver y hacer, pero nosotros lo hacemos para que la persona que está al frente de la cámara salga bien y quede lo mejor posible ante el mundo. Y normalmente siempre lo hemos hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!